Moda masculina verano que ropa es la más adecuada para la oficina, la playa, un paseo, hacer ejercicio, estar en casa o para acertar en una cita, viajes de aventura o relajándose junto a la piscina, combinaciones nunca faltan ya de paso, puedes renuevas tu armario con los básicos para darle una frescura a tus atuendos veraniegos. Uno de los trucos de estilo infalibles de los hombres mejores vestidos para el verano en esos agradables días soleados son las camisas y camisetas cortas de algodón y lino que siempre son tendencia los polos t-shirt para el diario con colores sólidos clásicos y originales también los son los bañadores pantalones cortos jeans chalecos vaqueros shorts pantalones cargo ya que son prendas livianas holgadas claras y frescas sin olvidar sandalias chanclas gorras equipos deportivos y elegantes trajes si eres amante de ellos que son más cómodos que el resto del año para estos atuendos destacan colores como beige gris blanco azules y tonos tierra marcas como salando asos hugo boss zara pull and bear primark nike el corte inglés springfield entre otras sacan sus mejores propuestas con estilos propios y las opciones y los precios se multiplican para todos los gustos en tiendas y online con envío rápido y devoluciones gratuitas el verano es para relajarse descansar y hasta si podemos desconectar ahora que el verano está cerca echa un vistazo a la amplia gama de ropa que queremos mostrarte algunas novedades ya son son tendencia y si olvidar combinarlos con calzados cómodos frescos y de ser posible transpirables y hasta si podemos desconectar los ás Gracias por ver el video.